Hay muchas cosas que me preocupan de mi vida, hay cosas que siempre están usando, frecuentemente están en mi mente, cosas de que desearía tener y que no tengo en este momento, cosas de como que me gustaría tener una novia en este momento, o me gustaría tener la capacidad de vivir solo por mi cuenta y no estar viviendo en las casas de mi mamá para hacer lo que yo quisiera hacer o tener más libertad. Pero generalmente eso es el tema de las novias y los viejos y siempre lo sigo pensando y es como si estuviera mucho tiempo, siempre en mi cabeza. Este video lo hago porque pues mis padres me dicen, bueno Daniel hay que capitalizar lo que viviste en el Tolima, la pérdida ya unos dos, bueno 48 horas allá arriba perdidos en el nuevo Tolima, entonces como lo capitalizo. Como sacarle provecho de esto, recuerdo que cuando tú estabas caminando y no parábamos de caminar, recuerdo muy bien que llegó un momento que tú no estabas en las condiciones perfectas, o sea, tenías ya sea granizo, otras personas le dicen nieve, en las botas, con tierra y que te lastiman los tobillos, o ya sea que tienes los guantes mojados y se te enfrían mucho las manos, o ya sea que no, simplemente el hecho de no tener los pies secos y tenerlos húmedos con frío, al tal punto que dejas de sentir un poco los dedos, ya sea que se te rompe el pantalo cuando vas caminando, o ya sea que está de noche y se te está acabando la batería de tu linterna y tienes que seguir caminando, o sea, es un montón de cosas que, que si tú te enfocabas en esas cositas que te estaban lastimando y que te hacían falta en ese momento cuando ibas caminando, pues simplemente no vas a poder seguir caminando. Estaban donado y, fuck, pesada, muy, 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 pero muy pesada, abriéndolo una rodilla, dependiendo de cómo amanezca, que amanece bien, seguimos, y no pues, pues paila, hombre. A lo que me refero aquí es que no te podías enfocar en esas cosas, o sea, no te podías enfocar en si tengo tierra en los zapatos, si mis medias están enfocadas, no tengo medias, si que tengo húmedos los zapatos, si que tengo granizo a uní en mis zapatos, y no te podías quedar pensando en eso porque tenías que seguir caminando, habían riesgos constantemente, no te podías enfocar en lo que te hacía falta. ¿Qué es esto? Enfocarse en lo que te hace falta, y eso es una de las cosas que aprendí y que intento, pues, de alguna forma, reaprender aquí, ya en la ciudad, en la civilización, eso. Tú vas caminando, digamos, en el transporte público y dices, ¡ay! que se me quedó la música, que se me quedó el iPhone, el iPad, no voy a tener música, ¡ay! que se me cagaron los datos, no voy a tener con quién chatear, ¡ay! hombre que no embole los zapatos, y el jefe, o el, o el, no sé, o con quien estoy negociando, tal vez, tenga, no le guste la apariencia que llevo. ¡ay! está bien, Whatsapp no me contestó, ¡ay! ¡ay! que trancón tan hijo de madre, y ahorita acabé de salir de un trancón de Transmilenios, pero si está bien, y es como una analogía, bien loca, que es, o sea, si tú vas caminando, si estás en alguna situación similar, te das cuenta que uno en la ciudad se queja de todo, o sea, uno está por allá arriba, perdido, y con niña de los zapatos, cualquier uve o nada que uno le den, o sea, un maní, una galleta Tosh, es un motivo de felicidad, y se te olvida el dolor que tienes en los pies, el frío que tienes en los dedos, la humedad que tienes en los guantes, el cansancio que tienes en los músculos y en los huesos, se te olvida, se te olvida, e incluso cuando caminas se te olvida todo eso, pero aquí, resulta que es el contrario, o sea, es interesante porque, teniendo todas las comodidades, de tener un transporte que te desplaza a unos 70, 80 kilómetros por hora, de un punto A al punto B, teniendo camiseta, abrigo, zapatos secos, estar, están teniendo comida en el cuerpo, en la barriga, no más de máximo, yo que sé, 10 horas, teniendo la posibilidad de ir, bajar, comprar un refresco, comer cualquier cosa, llamar, teniendo todas las posibilidades, es donde más nos quejamos, o donde más nos enfocamos en lo que nos hace falta, y creo que es por eso, porque no es necesario, o sea, no es una obligación, no enfocarse en esas cosas que nos hacen falta, o sea, no es una obligación, no enfocarse en que se te quedó el iPad, no es una obligación, no enfocarse en las cosas sentimentales que te hacen falta, o crees que te hacen falta, no es una obligación para ti, no enfocarte, en todos esos detalles, que componen nuestros problemas del día a día, no es una obligación para sobrevivir, o sea, y como no es una obligación, es una distracción, o sea, en que más pienso, en que más podemos pensar constantemente, haciendo cualquier boba, haciendo cualquier cosa, es lo que ocupa nuestra mente, pero cuando tú estás en una situación de riesgo, en lo cual tu mente no se va a enfocar en eso, en lo cual, este es un campamento, si no estoy mal, a 4.100 metros de altura, termales, y caballos, tú que preferirías aquí, quedarte en un hotel, dormir en un colchón, o acampar, y salir a, a intentar lograr la cumbre, a la 1 de la mañana, ¿qué escoges? Tu mente realmente tiene la capacidad de destruirte en un momento dado, simplemente por enfocarte en las cosas que te hacen falta, siendo así, allá arriba, si tú te enfocas en las cosas que te hacen falta, si nunca has estado en una situación así, siendo así, la mente te puede jugar mal las pasadas allá arriba, o en cualquier situación de supervivencia, que ya sea, hombre, que tengo hambre, y que tengo hambre, y que no puedo hacer nada más, porque tengo hambre, y no puedo caminar, porque tengo hambre, que uno se tiene que mover, porque tiene hambre, hombre, que tengo mucho frío, y si la mente se enfoca mucho en que tienes frío, te va a dar mucho más frío, y en tal punto te puedes, no sé, tus extremidades se pueden ver afectadas, no inmediatamente, sino en largo plazo, o tu rendimiento, de caminar, de cargar la maleta, de sortear los obstáculos, de que cualquier distracción mental, puede generar una, ejercicio práctico, y también de aclaración, tal vez no, te sonó bonito lo que te dije, pero tal vez, de cierta forma, no eras consciente, lo que te dije, o lo has experimentado, porque es fácil olvidar las palabras, pero lo que sientes y haces, es más difícil olvidarlo, entonces, te invito, a que te sientes, y bueno, estás sentado me imagino, y observa la forma que estás sentado, estás disfrutando, estar sentado en ese momento, te digo, hay dos formas de estar sentado, una forma, que te da igual, y otra forma, que estás ocupando el espacio, y sacándole el jugo a ese asiento, te invito, a que ocupes el espacio, y sacale el jugo, ese asiento, ese asiento, sacale la experiencia, ¿de dónde nace esto? yo me acuerdo, que descendiendo, después de haber bajado del Tolima, dos días, con mi hermano Gabriel, ya bien, se nos cogió la noche, llegamos a, básicamente a las casitas, a las casitas, en donde ya no se iba a recoger la buseta, ya no se íbamos a ir, bien, y te digo que, ya estaban los guías ahí, mis hermanos, bien, ya es tomar agua de panela, ya nos regalan agua de panela, la gente es muy todo bien allá, en, bueno, se me olvidó el nombre, y me siento, y o sea, nada ha importado, o sea, no había problemas, no había problemas, de que, hombre, que tengo barba, que tengo mal aliento, que no me lo ha bañado los dientes, no me lo ha bañado durante tres días, que tan no había problemas, o sea, le saqué el provecho, de solamente el hecho de sentarme, y saber que todo estaba bien, o sea, no quería nada más, estaba completamente lleno, y eso, sacarle el, el provecho de sentarte, ni siquiera en una vaca, en el suelo, con la maleta, atrás, así de simple, sacar del provecho, a una acción, tan, 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 tan pequeña, tan pequeña, te invito a hacer eso. y, tan, 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 Gracias.